Soy estudiante de la Tecnicatura Superior de Mecatrónica. Nos estamos recibiendo, este es nuestro proyecto final. Vamos a presentar lo que es la producción de agua potable por condensación del aire, que es el proceso por el cual nosotros obtenemos agua por medio del aire del ambiente. Es una forma física de obtener agua del ambiente. Más que nada nos centramos en el proyecto por el tema de la falta de agua potable en la zona oeste de la provincia. Entonces, nuestro proyecto está alineado justamente a la falta de agua potable constante más que nada para las comunidades y los microemprendimientos que son del interior de la provincia. Y vamos a presentar un prototipo que lo que hace es captar el aire del ambiente y enfriar el aire y por medio de ese cambio de temperatura logramos obtener unas gotas de agua que con un proceso constante vamos a tener una cierta cantidad de litros por día. ¿Qué te dejó en estos años este instituto? La verdad que es como una gran familia. Aprendimos mucho. Tiene mucho de lo que es la parte técnica, pero más que nada la parte práctica y pedagógica, que es lo que ayuda a que aprendamos mejor y que el aprendizaje se quede con nosotros. ¿Te brindó la posibilidad de que estudies? Digo, ¿te brindaron otras herramientas a través del Estado? Sí, 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 sí. Imagínate que el instituto, la parte práctica la realizamos. Tenemos estaciones de todo lo que sea hidráulica, neumática, computadoras, que las computadoras son una herramienta fundamental más que nada para Mecatrónica porque tenemos varios programas que necesitan de computación para poder desarrollarnos como profesionales. La verdad que en ese sentido el instituto tiene bastantes herramientas que le brinda a los alumnos para que se puedan desarrollar dentro de la carrera. Gracias. 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 Gracias.